Siente, chifre, mujer, todo lo que te imaginas de no ser ¿Y qué por qué no voy a hacer? Tu primera letra si no hiciera un engaño de la ilusión Pero si te da qué voy a hacer, plancharme un nuevo corazón Si no le dices la canción Quiero casarme contigo, que va a durar, ser del vecino con nosotros Tu primera letra si no hiciera un engaño de la ilusión Que venga conmigo, moriré con la solución Quiero casarme contigo, que va a durar Quiero casarme contigo, que va a durar, ser del vecino con nosotros Quiero casarme contigo, que va a durar, ser del vecino con nosotros Quiero casarme contigo, moriré con la solución Quiero casarme contigo, que va a durar, ser del vecino con nosotros Quiero casarme contigo, que va a durar, ser del vecino con nosotros